La crisis cambiaria, política, económica, se llevó a algunos funcionarios. El ministro de Energía, Juan José Arangura, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y tal vez el desplazamiento que más ruido hizo, el de Federico Sturzener del Banco Central. Y también el del vice, Lucas Liach, que está aquí con nosotros. Lucas, gracias por venir. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿En lo personal cómo pega el tener que irse del gobierno? No es tener que irse, sino decidir irse porque, bueno, venía un presidente nuevo y me pareció bueno que tuviera para elegir sus propios colaboradores. La verdad que el personal tomando el conjunto es, digamos, una experiencia muy enriquecedora en el sentido de lo que uno aprende y de la capacidad de transformar muchas cosas para bien. Seguramente me preguntarás de algunos, por ahí, errores que quizás cometimos, pero creo que en total fue una experiencia de construcción institucional de un banco central que tuvo un rol y va a seguir teniendo un rol mucho más importante y más parecido al que tiene en otros países que uno admira. Es decir, una institución más independiente que lo que ha sido históricamente en la Argentina. ¿En lo personal no se vive como un fracaso? Es que no, para mí no fue un fracaso, la verdad, en términos de políticas. Así que, por ese lado, no, aunque lo hubiera sido, como te digo, creo que hay muchas cosas positivas que hicimos. Por ahí lo más visible es la cuestión macro, que creo que también ahí, digamos, la construcción de un régimen monetario distinto como tiene Argentina ahora y sigue teniendo, que es el tipo de cambio flotante, para Argentina es decisivo, es un cambio con la historia muy importante. Vos lo tuviste a Pablo Garchunofa que hace un tiempo que hablaba de esa tentación a tener un tipo de cambio extra preciado que tuvo la Argentina mucho tiempo. Así terminaron todos los gobiernos peronistas con un tipo de cambio atrasado. ¿Dólar barato? Con el dólar barato que es un atajo. Y este gobierno vino a hacer otra cosa que no es un atajo, sino un proyecto de más largo plazo. Bueno, a luces de lo que dicen la mayoría de los economistas, tuvieron el dólar barato hasta... Sí, digamos, esa es una pregunta interesante que es cuánto hizo el gobierno pertenece a un dólar barato y cuánto es los ciclos financieros que hay en los mercados. Digamos, esa es una pregunta interesante. Cuando uno tiene ciclos financieros que pueden ser bastante violentos, eso tiene un efecto sobre el tipo de... La primera manifestación es cuál es el tipo de cambio de ese país. De hecho, el Banco Central más de una vez intervino en el mercado de cambios para evitar una apreciación excesiva. Una vez en 2016, otra vez en 2017. Es decir, que lo teníamos como una potencial preocupación. Ahora, ¿pasó lo que pasó? Una estampida, una corrida, salto inflacionario, recesión. ¿Cuál fue el principal error desde el Banco Central? Creo que lo importante de... ¿Cuánto tiempo tenemos? Minutos. No, no, creo que lo importante de los errores es cuando uno aprende de ellos y actúa en consecuencia. Y creo que el gobierno, si te fijás, las cosas que cambió en relación al Banco Central fueron justamente, creo que, las debilidades que hubo. Una es que la meta de inflación ahora pasa a ser, digamos, soberanía del Banco Central, es el que decide la meta de inflación. Esa es una. Dos, que el gobierno empezó a devolverle al Banco Central, viste que está todo este proceso de rescate del EVAX, que en el fondo es devolverle lo que el Banco Central le había prestado, de alguna manera, que por ahí fue demasiado. Ahora, ¿el desarmar esa bola gigante del EVAX armando otra que es con letes en dólares no es curar una enfermedad con un remedio que puede llegar a ser peor que la enfermedad? Bueno, es importante... Se está emitiendo un título en dólares, ¿no? Para compensar, para cancelar... Si te fijás, lo que hizo el Banco Central es endeudarse en pesos y comprar reservas en un momento donde en dólares estaba relativamente barato, y eso hizo que cuando hubiera este salto cambiario, la situación patrimonial del Banco Central mejorara, ¿no? Entonces, ahora lo que está ocurriendo es simplemente que se percibe, bueno, que el Banco Central necesita un balance un poco más fuerte todavía, entonces el gobierno le devuelve todo lo que en el fondo el Banco Central le prestó durante mucho tiempo, estas famosas letras intransferibles. Pero, de nuevo, cuando uno mira el tema del EVAX, lo importante es ver por qué se acumularon, ¿no? Es como si uno dice, bueno, lo mejor que hice en mi vida fue comprarme este auto. Uy, pero tengo esta deuda. O sea, la mayor parte de esa acumulación del EVAX fue para conseguir los dólares que acumuló el Banco Central, que es lo que hicieron que la estampida del tipo de cambio que hubo fuera menor de la que si no hubiera habido esas reservas, ¿no? Con esta nueva experiencia de devaluación, aquella frase legendaria de la historia al que apuesta al dólar pierde, queda otra vez desmentida. No me parece, quizás una manera de verlo, y acá otra de las cosas creo que buenas que se hicieron, que es el tema de la UBA, la unidad de valor adquisitivo, su parte más popular, si querés, son los créditos UBA, pero también existe el ahorro UBA, que es para pensar el largo plazo. Hoy un depósito, creo que Banco Nación, te da 5% real, o sea, 5% en UBA. Y si vos te fijás, UBA y dólar, cuando arrancaron, estaban en un valor similar, allá por abril del 2016, y hoy la relación es bastante parecida también. Creo que arrancaron 14 la UBA y 16 el tipo de cambio, y hoy deben estar 24 y 27, alguna cosa así. Sí, ¿qué quiero decir con esto? Que ahorrar en ese tipo de unidad te preserva el poder de compra, lo que pasa es que lo hace de una manera mucho más constante. Si uno ahorra en dólares, ¿qué pasa? Por momentos el poder de compra baja, porque a veces se atrasa el tipo de cambio, y por momentos tenés una ganancia. Pero es un tipo de ahorro mucho más inestable que lo que es ahorrar en UBA. En mediados de 2016, ¿en dólares tiene hoy lo mismo que si hubiera comprado dólares? Tiene un poco más porque... ¿Un poco más? Un poco más porque además le pagó una tasa de interés real, ¿no? Que alguien que en ese momento... Sí, hablamos desde donde empezó, abril del 2016, ¿no? Más o menos. Y me parece que esa es una cosa importante. Digo, otra crítica que se hizo al Banco Central es el tema de las tasas de interés, si eran muy altas o no. Y esa es una cosa muy importante para entender. Argentina tiene el sistema financiero más chico del mundo. Lejos. Más chico del mundo. Una vez en la UIA se nos quejaban porque había poco crédito y que las tasas eran altas. Y decíamos, ¿y por qué creen que hay poco crédito? Y porque los bancos no tienen tanta plata. ¿Y por qué no tienen? Porque las tasas son bajas y la gente no deposita. Es decir, tener una tasa de interés real positiva, como uno tiene si ahorra en UBA, hace que la gente pueda ahorrar en el sistema financiero local. Hoy entiendo que vos digas, bueno, fue negocio apostar al dólar, pero no me parece nada claro que de acá al futuro eso sea así. Bueno, si en estos dos años no fue por lo menos más negocio el UBA que el dólar, ¿por qué no habría salón en el futuro? Como te digo, en el largo plazo, más o menos dólar y precios van más o menos de la mano. Pero si uno ahorra en dólares, el poder de compra en corto plazo puede variar mucho, incluso bajar por momentos, ¿no? Macri y Lagarde hablaron de todo 2018, está perdido. ¿Cuánta fe le tenés a que la economía recupere en el 2019? Mucha. Creo que esto, de nuevo, es la diferencia entre un atajo y un proyecto. O sea, y un proyecto de país. Había desequilibrios muy grandes, muchísimo fiscal, el CEPO, las tarifas, el dólar atrasado, una gran cantidad de cosas que hoy están o corregidas completamente, como es el caso del CEPO, o cerca de estar completamente corregidas o de estar corregidas, como es el déficit o la situación tarifaria. Me parece que eso da las condiciones para que, digamos, este proyecto de más largo plazo, que es cambiamos... ¿Cuál es el proyecto de país, Lucas? El proyecto de país es uno donde sea negocio producir en la Argentina, y sobre todo negocio producir en las regiones y en las provincias de Argentina. Si vos te fijás, todas las cosas que hace, o las cosas más importantes que ha hecho el gobierno, infraestructura, el tema de la revolución de los aviones, cambios regulatorios en, por ejemplo, impuestos para exportar, exportar, no solo los del agro, ¿no? Todos los productos pagaban retenciones cuando llegó este gobierno. Mejoras en logística, reducciones de los impuestos que más afectan a la producción. Ahora, en dos años y medio, en dos años y medio, eso no se ha reflejado en ningún cambio significativo. Sí, se reflejó, por ejemplo, en que la tasa de inversión en términos a precios constantes, que es como se debe medir cuando comparás a lo largo del tiempo, la del 2017 fue la más alta de los últimos 25 años. Eso es algo que no sé por qué se dice poco. INDEC, tasa de inversión, en términos reales, 2017, es la más alta. Eso es ir saliendo de un proceso, digamos, donde... Un poquito así más alta, ¿no? Y precios corrientes es mucho más baja. Bueno, me parece que para la comparación histórica lo importante es a precios constantes, ¿no? Y un poquito más alta que el récord anterior. En porcentaje del PBI. Míralo, después si querés te lo mando. Pero esos son los datos del INDEC. Entonces, esa es una manifestación, digamos. Obviamente, la Argentina por ahí está acostumbrada, o ha estado acostumbrada a los atajos, a decir, bueno, atrasamos el tipo de cambio, con eso detenemos la inflación. Incluso ahora, digamos, uno tiene una inflación más alta, obviamente, mirando 12 meses, creo que da 29%, pero en una proporción muy alta eso tiene que ver con el aumento del dólar y de las tarifas. Si vos le sacás esos componentes y ves lo que no tiene que ver con dólar y tarifas, la inflación está más baja que en cualquier aumento de los años anteriores, te da 18% más o menos. Por último, ¿sos de los economistas que dicen, dada la situación, hay que suspender la rebaja, las retenciones a la soja, o sos de los que creen que hay que mantener el compromiso que hizo Macri en su momento? Es totalmente instrumental a la situación fiscal. Las retenciones son un mal impuesto, entonces, idealmente hay que ir bajándolo como están los planes. Eso es lo que yo haría, dado cómo es la situación fiscal ahora. Francamente, si me preguntás, creo que es mejor una tasa uniforme que una escala que ya se sabe por los incentivos que genera. Pero en concreto, ¿suspendés la rebaja hoy, dada las urgencias fiscales, o mantenés...? Me parece que si las cuentas dan para ir manteniendo la tabla de reducción... ¿Dan las cuentas? Aparentemente sí, por lo menos, ahora no estoy en el gobierno que parece ver los números tan finos, pero me parece que es importante sobre todo la señal, o sea, Argentina no tiene que castigar sus exportaciones si no quiere estar pendiente de lo que vos siempre decís, que son los ciclos de falta de dólares y estrangulamiento externo. Lucas, gracias por venir. Gracias, Marcelo. Nos estamos despidiendo, ustedes por supuesto, quédense aquí en la continuidad de C5N, ya viene el No te duermas con Maru Fernández, nosotros volvemos a encontrarnos el próximo lunes a las 22 horas. Chau.